Diría Paquita la del barrio, te quedó grande la yegua, te quedó grande, inútil, ándale, para arriba, 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 ya te lo quede, pero eso es una cosa, con ese sombrero te puedo poner el apodo de la Barbie de un nuevo día, amigos allí, disculpen ustedes, pero es que esto del rodeo y el polvo, los caballos, ya sabemos que Texas es sinónimo de rodeo y vaqueros, sí señor, y este fin de semana arrancaron las festividades,